Bueno chavales, aquí estamos, vamos a hacer un partidito ¡Aire, aire! ¡Hostia, ya sé cómo juega la velocidad! ¡Darle al gatillo de la izquierda! Ah, sí, sí, ya lo hago yo Cuando bajo una rampa ¡Joder! ¡Es que el bot, tío! Es que el bot no hace nada, tío, están pegando una baliza ¡Dime esto! ¡Uy! ¡No has ni liberado, tú! Espérate un momento ¡Le das, eh! ¡No, marcan! ¡No, marcan! ¡Ahora no van a dar otra vuelta, eh! Sí, sí, eh ¡Va por ello, eh! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Perfecto! ¡Ya tengo que botar el triángulo! Espérate, no, no, no ¡Me he quitado este, te he quitado este del medio! ¡Quítame, quítame! ¡Me lo he quitado, tengo que quitado! ¡Cuidado del otro, eh! ¡Esquívalo! ¡Haz yo! ¡Joderla! ¡Hoy está el bruto! ¡Pasarla! ¡Pero por qué no la paso, tío! ¡Qué coraje de... ¡Aaah! ¡Le he dado! ¡La tiene el bot, no! ¡No, la tengo yo, la tengo yo! ¡Pásala! ¡Puérate! ¡Pásala! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Ahí va! 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 ¡Lolazo, chavales! ¡Ahora sí! ¡Ya sí, eh! ¡Venga, aquí los cosplayers! ¡Los cosplayers vestidos de... ¡De pestilente! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡¿Dónde me he ido yo el techo?! ¡Y yo casi me voy al techo, tú! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Venga, botas algo, tío! ¡No, botas algo! ¡Ahí va! ¡Meterle, meterle, meterle, meterle! ¡Qué malo! ¡La has fallado! ¿Quién la tiene? ¡El bot! ¡El bot la tiene! ¡Bot, pasa! ¡Ah, no la tienes tú! ¡La tengo yo! ¡La tengo yo! ¡Está cerca la puerta! ¡Se ha guivado! ¡Se ha guivado! cogerlas el bot te cago todo nooo he metido nooo le dar palo tu ostia puta esta en presión que hace? meterle meterle venga me cago en la puta nooo no vea y otra vez los tics joder le marcan no marcan van a hacer otra cuerda encima y yo dame tranquilo no tienes que empezar tío te lo juro joder dos puntos dos puntos no marcan ya que no lo vea todo pesado ya empezamos venga venga si le da yo antes vamos 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 y le doy y si Que se lleva para el otro Vamos a meterle cañito, tío Nos van a ganar, eh Nos van a ganar, eh Pero es que, mi tío, se va para el techo Corre Que nos vea, tío Que nos vea, que suerte, tío Que va, que va, que tiran, eh Nos tiran Es que nos vea, tío Me cago en la puta Normal que haya ganado Tenemos al bot Bueno, segundo partidito Para que hagan el video de Youtube Vamos a darle ¡Metele! ¡Metele a la gente! Si, tuve que no, eh Perfecto, va para el otro Aquí la pelota Echala, echala, echala Echala, echala Echala, echala Echala, echala Tiene el triángulo, tiene el triángulo Listo Adiós, manda, manda No, sí Joder Te van a dar Aquí va, aquí va, aquí va ¡Dale! ¡Metele caña! ¡VAMONO! ¡Metele caña! ¡Los vamos! ¡Forta una vuelta! Echala, pero que... Es que yo estoy... ¡Esquiva, esquiva, esquiva! ¡Qué onda! ¡Echala, aguantao, tío! A ver, perfecto, eh ¡Golad! A tu tío, mandao Se la ha tirado el... No ve El otro no lo ha cogido No, no, no ¡No voy, tío! ¡ACABO! ¡Pero me acabo en la putaa! ¡Es que no veas tú! Este juego es enfadador. ¡Es que este juego es enfadador! ¡Chavales! Os vayáis a picar... Os vayáis a picar... ¡Uppu! Un mito. Es que este... El puto enamorado de los cojoles. Es que este... Es que este juego es revoleo. ¡Métenle gaño al tío! ¡Es que no veas! ¡Pero tío! Me voy a tu los hijos de putos El samurai Lo voy a esta Lo voy a dar el samurai por sacudir Pero tio, pero es que mi personaje Levar samurai, levar samurai Toma samurai Por la partida Quien la tiene, ahora tengo ¡Quien la tiene el samurai! No me están los tirangulos, no me están los tirangulos Aqui estoy ya no, ya tiene el puto tamuray de los cojones otra vez me da igual donde este la pelota voy a ir a por ahi cuidao que me cago un tupaco el fusamuray se la va a quitar tonto tu tomala de mi lado fusamuray toma este tambien se la lleva no tio la has quitado no voy mi personaje esta ciego eh le he dado perfecto a ver al otro menos mas perfecto mierda tio que mi personaje apunta a la pirulé eh eh si creo que esta en ingles y yo pero me voy como un puto samuray de los cojones esta tirando alguno no no pero estamos de estas tuyas como de tio el tio no la pasa pero tio si le he dado hay uno que va de espalda tio que no se como pega no voy al puto tamuray es que este juego de espalda es que se la llevan todo es que se la llevan todo yo no se lo que tienes tiene un cago algo que se la pero tio ese como me da el bot de mierda ese que va de espalda tio pasala tonto yo no lo entiendo la verdad y nuestro equipo que no la pasa y nuestro equipo que no 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 quitarme los del medio si si lo he quitado lo he quitado venga tira tiro 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 nooooo cogerla 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 tira cogerla tira buena buenisima buenisima marcadisima vale cuidado por aqui venga cabron se dan tanta puerta no se ay ven que te doy aqui quitarle triangulo alguno toma no le he dado por tanto yo si eres el tangelete eh yo le estoy dando aqui perfecto venga aqui va hay que ir cuidado con ese y venga otra puerta ¿Qué está pasando, eh? Que viento rápido esta gente, eh. La sala aquí, ya falta. Espérate. Mierda. ¿Qué le dao? ¿Por qué me la ha cogido? ¿Cómo me la ha cogido? Si estaba detrás mía. ¿Cómo me la ha cogido? Dale al triángulo. A ver. Quédale al otro. Quédale al otro del medio. Que no. Voy a quemarlo el tío. ¡Corre, corre! A ver, pero... El puto bot de mierda. ¿La tengo? Ah, no, no. ¿Quién la tiene? Yo, yo, dale al triángulo. ¡Noooo! Te he visto volar. ¿Por qué me duele la muñeca, tío? Estoy quedando enfermando tan fuerte que me duele la muñeca. El samurái otra vez. Y hay uno que va de... Sí, es el bot. El bot. El bot. Que encima le pegas y te pega el bot. Que no lo alcanzo. Que no lo alcanzo. Es que no lo veas, tío. No. Meterle. Le ve... Toma, leve, tío. Se la quitar el último momento. ¡No! ¡Quítarselo! 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 ¡Me cago en la p***! Pero tío, pero esto es imposible. Esto es imposible. ¡Ey! ¡Pero el samurái! por que no tu samurai ahora voy a por ti ya se que voy a por ti ya no te limpo OVERTIME marcan que no la marcan que no veas te cago en su puta madre ya empezamos aqui donde va tío que tío que tiene 43 ostia ostia me la han quitado la tiene el tío que se la hace el tío que se la hace el tío dale caña le doy buenisima esta si que la ganamos esta si que la ganamos la tiene, la tiene el azul de mierda ahi falta la tengo falta ostia la que me has dado el samurai que se acercan aqui aqui adonde? aqui no va la mani bueno tío que pesado se que ha parado aqui mira me la han dado corre claro aqui toma aqui se la he dado Al bot corre que la pegue amigo aqui se la he dado la pasamos atrás Yo cuando pido en plan Le doy mucho a hacer triángulo Entonces la paso cuando me la dan Que me impulso, que me impulso Venga, güero más, mételo No llego, no llego Dame la vuelta, dame la vuelta Dame la vuelta Yo le voy a seguir yendo por este lado Hostia, otra vez han dado la vuelta Véndele, véndele Joder Que había otro delante Tiran, tiran Tiran Joder, se le ha pasado Que nos van a hacer dos, eh Nos quieren dar dos vueltas Sí, sí, eh Y yo El puto, puto mierda Ah, bueno Aquí Ahí va Tira Tira Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos 12, ahora el samurai que tiene contra nosotros, eh Ahora el samurai que Aquí Pero, pero, tío, pero, tío, pero, tío Este Este juego para el empadón no serví Este juego para el empadón Venga, salte aquí Se te atrapa Yo creo que Tú me importa Pero, tío, cómo va tan rápido, tío No me lo creo ¿Qué marcan? ¿Dónde vas? Tío, pero, tío No me lo creo Esto es increíble, tío Dale, tío Dale, tío Con la puta pelota Me lo han quitado Pero que sea lo hemos denegado ¿De nuestro equipo dónde está? Ahí está, ahí está La coño, la coño ¡Aquí! Ahí está Venga, tira No, todavía no ¡Agánchate, mía! ¡Re-enganchate! Pero, pero, ¿ese de dónde ha venido? Si no había nadie delante Tengo, la tengo La voy a re-enganchar No me dice, come Bueno, yo no puedo No, tira, mantira Tira tú Re-esquiva, aquí, va- ¡Pero! Quería que el tío iba a ir para afuera, tío ¡Cogerla! Que todavía está en nuestro poder ¡Amigo! No, tío, ya no Que no veas Qué pensado son, eh Creo que ahora viene para acá ¿Dónde vas, tío? ¿Por qué van para atrás? Tú dame caso Métale, caña ¡Nos marcan, eh! Venga Nos marcan, nos marcan, eh ¡Métale, métale! Tío, que nos marcan ¡No! ¡Pero, tío! ¿Pero qué modo hace eso? ¡Pero cómo hace eso! Y yo, tío Me quieren dar más de una, eh El tío ese, ¿qué? ¿Qué mago, qué? ¡Métale! No, nos marcan dos, tío ¡Métale! No, tío Dios, tío ¡Me cojo los putas! ¡A otra vez, tío! ¡El chino de mierda, el samurai! ¡Cogerla, cuyo! ¡Me cojo! ¡Enganchete de mí! ¡Enganchete de mí! Pero, pero, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué se ha tropezado? ¿Mi personaje está malito? ¿O qué? ¿Tu personaje? No se vea que rápido va, niño. Tiene un hack, eh. Es que no vea, tío. Traspasan. ¿Dónde está la pelota? Ellos van super rápido, imposible. El paso a la compañero, pero el tío ¿por qué no la pasa? 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 Vamos, eh. ¡Cuidado al contrario! ¡Pasa la nada! ¡Pero tío! ¡Me cago en el tío! Ojalá hubiera mí que lo guiaba. Ya, es imposible, es imposible. El tío es muy bueno. El samurái me cago en todo su... ¡Akiii! ¡No! Jajajajajaja ¡Se te escucha píleo! Si, eh. ¡Se te escucha píleo! Jajajaja ¡Se te escucha píleo! pero 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 bueno pero 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 esto es increíble y esto es increíble y esto es increíble ¡Petele, petele, petele! ¡Petele, petele, petele, petele! ¡Pero tío, mi personal por qué va al contrario! ¡Solo tu personal por qué estás rascando la pared! ¡Pero tío, te quedaste! ¡Pero tío, te quedaste! ¡Increíble! ¡Es que no me lo creo! Y yo a tomar por culo, ¿eh? ¡Chavales, adiós!